Fue socializada en Tuluá la Comisión de la Verdad, una de las instancias creadas con la firma del acuerdo final entre el gobierno y las FARC, con el propósito de que las víctimas cuenten la verdad de lo que pasó en su territorio. El proceso de la Comisión de la Verdad ya comenzó en Tuluá. El propósito es que las organizaciones de víctimas, que las víctimas cuenten su verdad, cuenten lo que pasó en los territorios y luego esta Comisión de la Verdad rendirá un informe a nivel nacional, rendirá un informe al país sobre la verdad del conflicto armado en Colombia. Para esto hay un plazo de recolección de la información, ellos van a hacer unas reuniones con colegios, en escuelas, en comunidades campesinas, en comunidades rurales y urbanas, para escuchar a la gente, la gente que quiera contar de una manera libre su historia. Pero también están las versiones que van a decir las víctimas, pero ante la JEP, la Justicia Especial para la Paz. En la misma información, pero en este caso esta documentación está orientada a que los comandantes de la FARC, que hacen parte del proceso del acuerdo final, pues respondan por los hechos que ellos cometieron en el marco del conflicto armado. Los testimonios de las víctimas son importantes para adelantar procesos judiciales y de reparación. Claro, es que de hecho, entre la Justicia Especial para la Paz, los comandantes que hacen parte del acuerdo final tienen que contar de manera libre la verdad sobre lo que cometieron sus frentes, sus comandos de la guerrilla en cada una de las regiones del país, en este caso en el Valle del Cauca. Ya en el Valle del Cauca hay varias declaraciones en el Tribunal de la JEP en Cali. Pero entonces esas declaraciones de los comandantes de la FARC deben de coincidir con las declaraciones de las víctimas. De ahí la importancia que las asociaciones de víctimas y las organizaciones de víctimas, entonces ellos le digan a la JEP y presenten informes sobre lo que pasó en sus territorios. Entonces, si un comandante de la FARC, un excomandante de la FARC no dice la verdad de lo que ocurrió y no cuenta la verdad que también expresa una víctima del conflicto, pues no sería beneficiario ni merecedor de los beneficios de la Justicia Especial para la Paz. Pero entonces la Comisión de la Verdad también busca es que aquí ya no dentro del marco judicial de la JEP, sino un marco de libertad y de autonomía y de verdad, pues se pueda recoger la historia del conflicto armado. Frente a esto, la personería de Tuluá va a aportar un documento, que es el libro Tuluá, Huellas del Miedo, Caminos de Esperanza, que es un informe público de un organismo de control que hace parte de las declaraciones colectivas que se rindió a la Unidad Nacional de Víctimas. Y este documento servirá como un insumo tanto para la Comisión de la Verdad como para la Justicia Especial para la Paz. Uno de los temas más sensibles dentro del conflicto armado es el de los abusos sexuales y también será abordado desde esta comisión. El tema del abuso sexual es uno de los temas más denigrantes, violentos y más silenciosos que ocurrieron en el conflicto. De hecho, en Tuluá hay procesos que están liderando representantes de hechos victimizantes, de víctimas de la mesa de Tuluá para visibilizar estos hechos. Hay mucha gente que declaró homicidio, desplazamiento, amenaza, pero no declararon el abuso sexual por temor, por pena, por vergüenza, porque de una manera como o las fuerzas militares o la guerrilla maltrataba y también humillaba a la población. Entonces es un capítulo que muy seguramente nos va a servir la JEP y nos va a seguir la Comisión de la Verdad para ahondar en él y en los documentos y en los informes que deberán surgir para conocer la verdad de la historia del conflicto. Mujeres, menores de edad y hombres. Hay muchos hombres también que fueron víctimas del abuso sexual. No era nada más humillante para un hombre en el marco de la guerra y del conflicto que ser abusado por las mismas fuerzas ilegales. Y este es un tema callado, muy callado, que ya se está comenzando a visibilizar. Y digamos que es una de las realidades que otros tenemos que reconocer, conocer, porque de esa manera es que se pueden también orientar políticas públicas o programas para atención en salud mental a esta población, para un acompañamiento psicosocial, para un acompañamiento a sus familias. En este tema hay unas importantes líderes de Tuluá trabajando, también a nivel del Valle del Cauca y todo este proceso de Comisión de la Verdad y Justicia Especial para la Paz también van a ayudar a que se conozca realmente lo que pasó y a que conozcamos qué tan dura y qué tan cruel es la guerra para que no la promovamos, ni la financiemos, ni la apoyemos, ni la alcahueteemos y por el contrario la rechacemos y garanticemos que esos hechos nunca más se vuelvan a repetir, ni en Tuluá, ni en la región, ni en el país. Un trabajo que se adelanta para proceder a la justicia y a la reparación de quienes fueron víctimas del conflicto armado en el país.